Ya se sabe hoy en día que este zancudo a las seis de la tarde ya no está, o sea, zancudo que te pica de noche no es aires, por si acaso, ya zancudo que pica de noche no es aires. Así, ¿por qué? A ver, ¿por qué esa característica? Cuente. Ese zancudo no es nocturno, así de fácil, no es nocturno. Ah, ya, listo, no es nocturno. No gastemos nuestra plata en poner espirales de noche, ni poner eso, no, 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 el zancudo sale a las seis de la tarde ya no está, se va a descansar ese zancudo, ya no pica. Es un zancudo muy ordenado, muy disciplinado. No es discotequero, no es noctámbulo, ya está. No, no, para nada, para nada, seis de la tarde, se va de la casa, se va a descansar como muchas personas, no, seis de la tarde ya no está, ya se va a la casa y se va y se levanta muy temprano, a las cinco, a las cinco y media ya está de nuevo otra vez, o sea. Otra vez. El otro, el otro que es este zancudo, este zancudo no se siente cuando cuando pica, no se siente toda la mañana y no se siente cuando pica, no se, no, no va a sentir absolutamente nada cuando pica. No, no, no es que te va, no es que hoy día me pico, ahorita me acaba de picar el zancudo y me estoy dando cuenta y tengo dengue, no vas a sentir el otro, no zumba tampoco. ¿Tampoco zumba? Tampoco zumba, o sea, no vas a sentir el otro, no, no zumba tampoco.